Me peleaba con mis compañeros ¿Cuál de nosotros sería el primero? Más sabiendo que su hora había llegado Limpiaba con agua los pies de sus amados Pero Pedro no quería lavar sus pies El maestro le dijo Lo entenderás después Si no te lavas parte conmigo No tendrás Lávame no solo los pies También las manos y la cabeza Que estar en tu reino me interesa Yo quiero que tú, mi Jesús Me revistas de pureza Que cambies mi vida Aunque sea la última cena Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan, lo partió Tomó la copa y la sirvió Y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada Cada vez que comáis este pan O bebáis esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Cristo venga Si en tu vida El pecado está reinando O en tu casa El amor se está agotando Oye amigo Cristo es la solución Canta ahora Recordando la ocasión Cuando Pedro No quería lavar sus pies Que el Maestro le dijo Lo entenderás después Si no te lavas Parte conmigo No te lavas Lávame No solo los pies También las manos Y la cabeza Que estar en tu reino Me interesa Yo quiero que tú Me revisas de pureza Que cambies mi vida Aunque sea la última cena No solo los pies Gracias por ver el video.